Continuemos. Luanita Balvin, ¿tenías una pregunta? Sí, profesor. ¿Te escucho? Profesor, ¿por qué me puse la nota si no escucho todas las preguntas bien? Ya, muy bien. Te voy a explicar por qué te puse la nota. Voy a un ratito, espérame un ratito, que quiero buscar la manera de hacerte ver cuál fue en este caso mi observación. Sin, obviamente, no hacer ver tu nota, porque creo que no es necesario eso. Un ratito, espérame, por favor, dame unos segunditos. Ahorita te enseño algo. Listo. Observa especialmente tú, Luanita, para que te des cuenta. ¿Estás viendo esto, Luanita? ¿Listo? Quiero que observen lo siguiente. Un ratito. A ver, un ratito, un ratito. Un momentito. Listo. De la manera más didáctica. Compárame estas dos respuestas, Luana. Un ratito, un ratito. Quiero sacarle esto, el efecto de aquí, para que no se vaya. Listo. Observa. Compáralo. Listo. ¿Lo estás leyendo, Luanita? Sí, ya lo leí, profesor. ¿Conforme? ¿Ahora entiendes por qué? Sí, profesor. Pero yo no lo hago. Yo no sé siquiera tenía... No te escucho, Luanita. Acércate al micrófono, por favor. Profesor, pero yo ni siquiera tenía esa imagen. No tenía nada de eso. Yo lo sé, Luanita. Yo lo sé. Por eso te digo. El problema no es... Yo sé que ustedes, de repente, no me están utilizando otros recursos. Pero lo único que en este caso se ve en las respuestas es un tipo de memorización. Y eso no busco. ¿Entiendes? Ahora... Pero eso es lo que yo me acordaba, profesor. Ni siquiera he puesto todo. Es lo que yo me acuerdo, de lo que usted me explicó. Yo he visto todo y, o sea, sí se ve que las dos oraciones están igualitas. El detalle es que, como te digo, Luanita, yo sé que en este caso, de repente, ¿no? No has utilizado ningún tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque justamente también te estaba viendo, ¿no? Imposible. No dudo de ti, Luanita. El detalle es que... ¿Sabes lo que me gustaría a aquellos chicos que, de repente, han sacado una nota no tan buena? En vez de que solamente pregunten, profe, ¿por qué tengo la nota? Me gustaría que puedan decirme, profesor, no he sacado la nota que esperaba. Dígame, ¿hay alguna manera de mejorar esa nota? Eso me gustaría escuchar. Porque que ustedes saquen una nota no tan buena, no lo deben ver como un problema. Lo deben ver como un desafío a afrontar. ¿Cómo están enfrentando el desafío? Lo pueden enfrentar de dos maneras. Como les menciono, yo puedo creer en ustedes, y yo estoy seguro que en este caso, ¿no? Luanita definitivamente no me ha plagiado porque yo la estaba viendo. Pero, ¿cómo les digo? La memorización tampoco es algo que yo quiero tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Si en este caso buscamos alguna manera de poder mejorar esta nota, escríbeme. Escríbeme y no me llamen, por favor. Recuerda que la llamada es cuando lo coordinamos. No me llamen a lo loco. Algunos me están llamando a lo loco. Escríbeme. Vamos a conversar y vamos a ver qué trabajito te puedo dar para poder, en este caso... Acércate al micrófono, Luanita, que más es difícil el escuchar. Profesor, pero que no sea bastante, tampoco sea tan malo. De repente algo que tenga que ver con esa pregunta, te voy a mandar un trabajito, ¿de acuerdo? Ya, profesor. Listo. Para que se dan cuenta de que a veces, aunque ustedes no plagien, por solamente repetir la misma respuesta, mira cómo también puedes afectar, ¿no? Aunque no hayas plagiado, mira, sin darte cuenta, estás dando la misma respuesta que en este caso estábamos explicando. ¿Y eso era lo que estoy buscando? No. Para que te das cuenta. Lo que intento que ustedes hagan es que aprendan. Y aprender, ¿sabes cuándo ustedes lo demuestran? Cuando lo explicas con tus propias palabras. Y obviamente esa respuesta no ha sido explicada con tus propias palabras. Ha sido algo que tú recordabas, pero no me lo estás explicando con tus propias palabras. Profesor, pero al menos yo me recuerdo, porque yo no como otras que... Eso sí. Pero el detalle es que no vamos a... No es necesario en este caso, ¿no? Decir quiénes lo hacen o quiénes no lo hacen. Cada uno... Profesor, pero Joaquín se mete, pues profesor. Nadie lo llama y se mete a dar su comentario. ¡Ay, chicos! Me agrada, ¿sabes qué? Me agrada que ustedes de alguna manera asuman este tipo de comportamientos porque significa que ustedes me defienden sus ideas. Y muy bien, chicos. Excelente. Excelente, chicos. Pero, chicos, por favor. Ahora, este tipo de comunicaciones. Recuerden, por favor, intentar. Para mí es lo siguiente. Es como un videojuego. Si yo empiezo una partida, todo lo que pasa durante esa partida se termina cuando la partida se termina. Así que ahorita, de repente, estamos renegando un poquito, ¿no? Por un problema. Pero, por favor, eso solamente aquí. Después, seguimos siendo compañeros. Pobre que me entere que de repente ahí se están tratando mal entre ustedes. Me voy a enojar y van a cambiar esta sonrisa por alguien más seria. ¿De acuerdo? Como les digo, cada uno tiene, en este caso, la posibilidad de compartir sus opiniones. Pero muy cierto, ¿no? A veces hay que saber compartirlas. Porque si no, mira lo que pueden provocar. Y creo que eso lo hemos hablado, creo, el año pasado cuando vimos el tema de controlar nuestras emociones. ¿Cierto? Creo que es necesario hablar nuevamente del tema. Espero que no, chicos. Espero que no. Tomemos con madurez nomás lo siguiente. ¿De acuerdo? Ahora sí, chicos. Como les digo, depende de ustedes. Yo me entero que ustedes se están tratando mal. Van a cambiar esta sonrisa por otra cara que de repente algunos conocen y no quieren volver a conocer. Entonces, siempre con respeto, chicos. Siempre con respeto. Listo. Empecemos entonces para que no nos gane el tiempo. Dice, complete el mapa conceptual con términos de recuadro. Chicos, por favor, me preocupa esto, pero en verdad. Estamos en sexto. Promoción. Y por un tema, por una pregunta, no me vayan a generar un odio innecesario. Pónganse a pensar, por favor. Te doy solamente una idea para que te des cuenta de que este problema es insignificante. En la universidad, yo también hacía grupos con mis compañeros, bueno, con mis amigos. Y mis amigos eran bagazos. A veces yo mismo hacía sus partes de su trabajo, yo lo hacía. Pero yo era más simple. ¿No has hecho tu tarea? Muy simple. Durante la exposición, profesor, disculpe, mi compañero de aquí no me ha hecho nada. Pero sigue siendo mi amigo, así que no hay problema. Yo diría, sí, ¿no? ¿Para qué hacernos tanto inconveniente? Tranquilo, no más chicos. Todo se termina cuando se termina la clase. Después seguimos siendo amigos, ¿de acuerdo? Ustedes, tranquilos, por favor. Quiero pensar que ustedes son mejores de lo que yo imagino. A ver. Completa el mapa conceptual con términos del recuadro. Listo. Seguramente algunos ya están avanzando, ¿cierto? Mucho show. Mucho show el día de hoy, ¿no? Parece ya un capítulo de Magali Medina. A ver. Cairita ya me dijo no emocionada. Profesor, yo ya lo hice. Perfecto. Luanita Chanca, también estás emocionada. También ya lo hiciste, ¿cierto, Luanita? Ya, profesor. Ah, sí, ya lo hizo. Ya, ya, profesor, me dice, ya lo hice. Excelente, ¿no? El futuro del Perú. Muy bien. Empecemos entonces. Recuerda que aquí no hay nada que inventar. Tenemos que utilizar las palabras del recuadro, ¿cierto? Vamos a ver primero si están las palabras que necesitamos. Hay un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios. ¿Cuántos tenemos acá? Uno, dos, tres. Conforme. Conforme. Veamos entonces. Veamos. A ver, chicos. ¿Qué debería colocar en la primera, la parte de la izquierda, ¿no? En esa zona de la izquierda. Díganme. ¿Qué debería colocar debajo de diversidad? Diversidad de genes. ¿Diversidad de qué? Diversidad de genes. Pero creo que el orden no es problema, ¿sí o no? El orden no es problema. Puede ser lo mismo. Podemos ponerlo de manera desordenada. No hay problema. Imaginemos que pones acá de genes, ¿no? Ahora, si tú has puesto ecosistema, no hay problema. No te asustes. Date cuenta que es el mismo queso. Pero en diferente plata, ¿no? Lo mismo es diversidad de genes y diversidad de ecosistemas, ¿sí o no? Entonces, esa es la biodiversidad, ¿sí o no? Cuando hay biodiversidad, recuerda, bio, ¿sí o no? ¿Qué significa vida, sí o no? Bio, vida. Y diversidad, ya, pues no creo que quieras que te explique diversidad. Entonces, ¿quiénes comprenden la biodiversidad? Puede ser la cultura, los genes, las especies y los ecosistemas como tal, ¿de acuerdo? Muy bien, no hay problema. Disminuye, mira, la biodiversidad, ya sabes de qué lo comprende. Y dice, puede disminuir, vamos a aquí tacharlo para no olvidarnos. ¿Listo? Disminuye por extinción de las especies, dice. Ya, disminuye por la extinción. ¿Qué puede causar esa extinción? Dice, destrucción del hábitat, o sea, del lugar donde vive. La sobrepoblación del ser humano. Recuerda que cuando hay sobrepoblación, el ser humano necesita más espacio. Y al expandir su espacio de donde va a vivir, disminuye el espacio de donde los animales salvajes van a vivir. Algo así como lo que está pasando en Argentina, donde un tipo de mamífero ha invadido prácticamente una especie de ciudad de Argentina. A ver, entonces, ¿qué tendríamos que poner como la tercera causa que puede extinguir a las especies? Introducción a especies nuevas. Ahí está, me gusta cuando ustedes me participan. Música para mis oídos, pero ¿por qué no escucho a Joaquín? Eso me preocupa. Especialmente a Joaquín, ya que es el que más habla. Introducción de especies nuevas, ¿sí o no? Claro, ¿no? Como te acuerdas el ejemplo de los gatos en el África, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que te dije, sí o no? No, discuto, profesor. Profesor, es que hoy me levanté re loco, que hasta mi garganta decidió, ¡Ah, me voy a malograr con ella! Re loco, entonces, ¿no? Ya está bien, está bien. Re loco, entonces. Me puso nueves. ¿Cómo? Ahí puso nueves en introducción de especies nuevas. Ah, esto es para ver si estaban despiertos. Fue nueva, ¿no? Listo. A ver, ¿quién me había tomado desayuno hoy día? A ver. O sea, yo no tomo desayuno, no sea malo. ¿Y quién toma desayuno en el 2021? Ya nadie toma desayuno. No, es una mentira, es una bromita, ¿no? Tomen desayuno, chicos, si no se me van a desmayar. Y por último, ¿qué es lo que falta? Ecosistemas. Ecosistemas, ¿no? A mí me emociona cuando un alumno me da la respuesta emocionado. Me pone feliz. Me da ganas de dejar tarea. Profesor, sus comentarios creo que son muy sarcásticos. Sí, profesor. No, no, nada que ver, nada que ver. Ya, chicos. No creo que ustedes, como mis alumnos de segundos, me van a decir, profe, deme diez minutos para copiar lo que estás viendo, ¿no? Profesor, todos tenemos cinco minutos, profesor. Cinco minutos, ¿no? Yo te doy diez segundos. Y lo estoy contando en mi mente. Profesor, ¿pero qué le estás haciendo? Yo te doy la copia. Profesor. ¿What? ¿Qué? Yo te doy la copia. ¿Qué cosa? Puede borrar ya, profesor, ya acabé. Ya, muy bien. Pero me hubiera gustado escuchar, en vez de solamente pensar en uno, preguntar. Compañeros, yo ya acabé. Ustedes ya terminaron para continuar. Claro. ¿Por qué pensar solamente en uno, si podemos pensar en el resto? Profesor, pero yo no estoy acostumbrada a decir eso, profesor. Ya, pero quiero que te me acostumbre. No puedo decir eso, profesor. Oye, oye, en verdad, ¿no? De repente, en vez de mandarte a hacer un trabajo, de repente el trabajo que te voy a mandar es cambiar algún tipo de actitud. ¿Qué, profesor? Puede ser, puede ser. Eso va con mi nota, profesor. Eso va con teoría, que este año no tenemos teoría. Puede ser, puede ser. De repente, para mejorar la nota, bueno, la condición. Mejórame la actitud en ciertas cosas, ¿sí o no? Profesor, pero usted tiene que decirme y yo lo hago, profesor. Para eso va con mi nota, profesor. Segura. Voy a pensar en un trabajo y creo que el trabajo se va a relacionar con Joaquín. ¡No, no, 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 no. Voy a pensar en eso, voy a pensar en eso. Voy a pensar en eso. Pero, mira, cuando ustedes me dicen no, más me motiva para hacer este trabajo. Porque si yo diría, si yo diría, si yo diría Alejandra, Alejandra. Eso nunca saques mala nota. Si yo diría, Alejandra, te has sacado C, ¿quieres mejorar tu nota? Ya, vas a hacer un trabajo en relación con Chiara. ¿Tú crees que Alejandra me va a decir no? ¿Cómo, cómo, pero cómo, profesor? ¿Cómo en relación con Chiara? No entiendo. De repente te puedo mandar a hacer un trabajo de bibliografía, ¿no? De repente investigar cuál es la vida de la persona que te estoy mandando a investigar. O sea, conocer la vida de la persona. Pero, pero normal, o sea, no entiendo. ¿Normal, sí o no? O que le diga a Luanita Chanka, Luanita Chanka, hace un trabajo en relación con Chiara. Pero no es lo mismo. No es lo mismo una mujer con una mujer que una mujer con un hombre. Eso nunca es lo mismo. Ah, sí, profesor. Eso nunca puede ser. Ah, o entonces ustedes tampoco podrían hacer un trabajo conmigo porque soy varón. No, no, profesor, con usted sí. Con usted sí. Ah, o sea, no los entiendo. Profesor, no cuente conmigo. No los entiendo, entonces. O sea, Luanita Chanka quiere hacer un trabajo con el profesor, Jair. Ya está bien. Profesor, es que sí cuente conmigo. Yo sí quiero. Es que quiero que se dan cuenta. Profesor, yo normal. Quiero que se dan cuenta de algo. Esto es importante que me pueda superar. Y la única persona que tú tienes que superar es a ti misma. Si tú te sientes conforme con lo que eres ahora, bien por ti. Pero mi trabajo es hacerte sentir no tanta confianza. Obviamente yo no te voy a mandar a hacer trabajos que te generen confianza. Si no van a ser trabajos que sean difíciles. Porque por eso es un trabajo, ¿sí o no? Porque es algo difícil. Sí, profesor, cuando sea usted viejito, igualito, lo va a mandar a hacer. Se saca una mala nota, le manda a hacer trabajo con el que no quiere. Con el que no quiero. Entonces voy a llevarme bien con todos. Aunque no lo creas, yo me llevo muy bien con la gran mayoría. Y con los que no me caigo bien. Aunque no lo creas, soy más chinchoso, soy más espeso. Pero no me loco de ellos. De verdad. Algún día te voy a hacer conocer a mis amigos para que te cuenten qué yo les he hecho a pesar de que eran mis amigos. Algún día te voy a... Y a pesar de eso, ¿saben? No me pueden decir nada porque... ¿Qué puedes hacer cuando estás haciendo lo correcto? Profesor, profesor, van a operar a mi perro, profesor. No sé en qué momento llegamos de tener un trabajo a una operación de perro. Profesor, yo sí intento llevarme bien con todos. Claro, o sea, ¿qué ganan llevándose mal con alguien? Profesor, pero siempre mi política ha sido, si no me quieren, se lo pierden. ¿Y cómo sabes que no te quieren? No sé, profesor. Por medio de sus... Profesor. ¿Y cómo sabes en ese...? Mira, acá el detalle es el siguiente. No se trata de que nos quieran. Se trata de que no nos conocen lo suficiente. Pero cuando los conozco, no, son más criados ahí. Es que también no se trata de que se adapten a ti. Profesor. Se trata de que haya una convivencia de... Profesor. Háblame, Joaquín, te escucho. Un día me habían dado un perro peruano. O sea, ese perro que no tiene perro. Escúchame, escúchame, Joaquín. Déjalo ahí porque, mira, hablamos del perro y en vez de seguir con la clase me están hablando de perro peruano. Después hablamos de eso. No, pero profe, pero o sea, es rápido. Y ahí en ese tiempo yo y mi familia teníamos una tortuga y ese perro se quería comer a la tortuga. De repente, por casualidad, de repente, ¿qué será? Y después el perro, o sea, vino a mi cuarto y se hizo sus necesidades casi cerca de la cama. A veces lo hacen porque quieren marcar. Te recomiendo castrarlo, ¿no? Ajá. Listo. Dejamos de lado de perritos, por favor, porque también vas a querer que yo hable de los lobos que yo aprecio mucho, ¿no? Entonces, por favor, por favor. Oye, yo hablo, ¿ah? Pero te dejo toda la tarea para ti, no hay problema, no hay problema. Alejandrita, ve, no te preocupes, no demores, por favor. Continuamos con la número dos. ¿Cuál de las siguientes medidas es importante para la protección de los ecosistemas? Tenemos que subrayar. Ahora, pobre, que vea una subrayada sin reglas y a lo loco. Así vienes por un lado y termina por el otro. No, profe, es que no tenía reglas. Yo ya te dije, ya. El tema de la regla, a mí no me vas a engañar. Yo he sido también niño como tú. Y más que niño, también he sido pobre. Yo, en vez de regla, agarraba los disquetes, agarraba un lápiz. Podemos no tener dinero, pero lo que no nos debe faltar es el ingenio. Así que, no sé cómo tú haces, pero la línea tiene que estar recta. Nada más. Entonces, ya tenemos aquí una alternativa. Algunos me están poniendo las respuestas. Lo voy a hacer yo un poquito más grueso. Un ratito, un ratito. Pero mi turno sería la segunda. A ver, o sea, la segunda. Esa es importante para la protección del ecosistema. Controlar las plagas con enemigos naturales. Puede ser. Puede ser. Introducir especies exóticas para aumentar la diversidad. ¿Qué dicen? Nada, profesor. No, no, definitivamente. Definitivamente que no. Oye, Luanita Chanca, yo pongo las X, tú no. Si no me voy a enojar. Cazar las aves y animales que se están comiendo los sembrados. No, profesor, porque sí las mataré. Ah, sí, porque después se van a extinguir las plagas. ¿Qué vamos a comer entonces si se están comiendo todos? Pero no es el de cosas. Mira, te voy a explicar rapidito. La profesora no tenía sentido. Tiene sentido en cierto aspecto, pero te voy a explicar para que te des cuenta lo siguiente. Si utilizamos pesticidas para controlar la maleza, definitivamente no, ¿no? Porque pesticida, un agente químico contaminante. Mira, controlar las plagas con enemigos naturales. De repente tú dices, ah, ya, eso parece la única buena, ¿no? Parece, ya, marca eso, profe. No, eso es más importante de lo que te imaginas. Escúchame, futuro del Perú. Hay muchas plagas que pueden afectar a las plantas. La mosca blanca, la mosca roja, la araña blanca, el pulgón, etc. Eso, ¿dónde tú lo puedes encontrar? Escúchame, Joaquín. Escúchame, por favor, que se me va la idea. Ahorita te escucho, ¿de acuerdo? Espera un ratito. Mira, yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. Cuando algún día vayan al parque, vayan y fíjense en las hojas del parque. Y te vas a dar cuenta de que si esta es una hoja, te vas a dar cuenta de que algunas hojas tienen huecos, ¿sí o no? Tienen huecos, orificios, ¿sí o no? Y la pregunta es, no es que venga un niño con su, ¿no? Con su engrampadora y le haga hueco, no. Lo que pasa es que esto, estas plantas, lastimosamente, no tienen cuidados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a ver algunas manchitas color blancas. Manchitas blancas, vas a ver. Esas manchitas blancas es un tipo de problema, ¿no? Que se llama el pulgón. ¿Y sabes cuál es el mejor enemigo para el pulgón? El mejor enemigo para el pulgón. A ver, un ratito, voy a hacer algunas manchas. Profesor, es el vinagre. Algunos dicen que es el vinagre, ¿sí o no? Luanita Balvin, no me ayudes, por favor, que estás haciendo de que no pueda poner mis manchitas. Profesor, mi mamá tenía el pulgón en su tranca y le echaba vinagre y se fueron ya. Mira, por ejemplo, ya imagínate que este es el pulgón, ya muy grande, pero ya en fin. Algunos, sí, le echan el vinagre, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el mejor enemigo del pulgón? La mariquita. La mariquita. Ah, sí, profesor. La mariquita se alimenta de pulgón. Entonces, ¿qué podríamos hacer inteligentemente? Inteligentemente, ¿para qué utilizar? Es que era una mariquita. No, no, no. Es una mariquita. O sea, vas a ir a otros jardines, las metes en una botella y las arrojas en tu jardín. No se trata de eso. La mejor forma de atraer mariquitas o insectos que en este caso se coman las plagas, es colocando plantas que tengan flores. Claro. Yo tengo un montón de flores y no vienen. Ahora, la cosa es que ustedes puedan evaluar, tienen en el internet, ¿por qué no buscan cómo poder atraer mariquitas? Yo, 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 acá afuera de mi casa, tengo mi patiecito y ahí siempre cuando salgo veo basura, pero nunca falta la mariquita que está ahí protegiendo la plantita. Ahora, no solamente hay animales que se comen los insectos, los insectos también rechazan ciertos tipos de productos. Por ejemplo, dicen, si tú quieres sembrar fresa, imagínate que quieres producir fresa, ¿no? Tú sabes que la fresa es de una especie de arbusto y de ahí sale la fresa, ¿cierto? Pero las fresas también tienen insectos que se lo comen. En vez de utilizar pesticidas, dice, si este es, ¿no? Este es el lugar donde está sembrando las fresas y las fresas están en el centro, es recomendable poner en cada esquina, dicen, plantas de ajo. Siembra ajo en las esquinas o en los costados. ¿Por qué? Porque los insectos que les gusta comer fresa odian el ajo. Estás utilizando una manera muy simple de evitar las plagas. Entonces, si tú quieres evitar utilizar los insecticidas para controlar las plagas, hay muchas maneras. Puedes poner plantas que atraigan ciertos insectos que se coman las plagas, o puedes poner ciertas plantas que evitan las plagas que van a afectar tu cultivo. Pero, profesor. Dime, Alejandra. Aquí dice que el ajo atrae a las mariquitas. El ajo también atrae. Entonces, de repente podríamos plantar un poquito de ajo para atraer a las mariquitas, ¿no? Es que, como muy bien, ¿no? Muy bien pensado. No se trata de solamente poner una rosa y esperar que la mariquita salga, ¿sí o no? No es tan fácil, pues, ¿no? Obviamente. Y mira, así como Alejandra te está investigando, dime, Joaquín. Hace como cuatro años, o sea, en mi cocina, o sea, estábamos viendo moscas de color rojo. Y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿y por qué esas moscas están en rojo? Y mi mamá, pues, me había dicho, ah, es porque, es porque estábamos, pues, acá, pues, afuera, o sea, estábamos comenzando con nuestro jardín. Y era un jardín puro, donde nunca tiraban basura. En cambio, ahora vienen y tiran basura. El detalle es que esa mosca roja es la mosca de la fruta. Son moscas que justamente se alimentan de frutas. No es porque tu jardín sea puro. Es porque la mosca, esa mosca se alimenta de la fruta. Pues, pues, no, profe, porque, o sea, en mi jardín, pues, también estamos plantando piña. Yo te lo digo porque en la Universidad de La Cantuta también habían venido, pues, unos investigadores y nos habían dicho, pues, que estaban poniendo en los árboles ciertos productos. Y nos dieron un catálogo. Y yo recuerdo clarito que en el catálogo, donde se veía, ¿no?, cuál era el problema de la mosca de la fruta, era, tenía las características que tú me estabas diciendo, ¿no? Una mosca que color roja en la etapa adulta y en la etapa joven era un color, tono amarillento, ¿no? Entonces, este, es una mosca que justamente se alimenta de la fruta y aparece cuando hay frutas. De repente era por la piña. Es que la piña también tiene esa peculiaridad, ¿no? Es una fruta muy intensa. Y que cuando se pudre también es muy intensa cuando se pudre, ¿no? En fin. Si quieren ir al servicio, vayan nomás, ¿de acuerdo? Pero no demoren en volver. Bueno, entonces, la segunda pregunta creo que ya entendieron a qué se refieren con enemigos naturales, ¿cierto? Puede ser tanto insectos. ¿Para estar en la dos solamente es esa? ¿Cómo? En la dos solamente es esa. A ver, espérate. La tercera dice, introducir especies exóticas para aumentar la diversidad. Definitivamente esa no es la respuesta, ¿no? Un caso claro es lo que pasó en Madagascar. En Madagascar sí quiso llevar una especie de proyecto, ¿no? Sí quisieron llevar una especie de tres mil pingüinos, ¿no? Tres mil pingüinos, no recuerdo cómo se le llamaban estos pingüinos, pero eran esos chiquititos, ¿no? Los pingüinos chiquitos, ¿no? Pingüinos brasileños, creo. Y dicen, el programa era para que los pingüinos más o menos tengan el hábitat bueno del Madagascar. Pero dicen que en tres días los tres mil pingüinos murieron. ¿Qué pasó? Se olvidaron de un depredador que había en Madagascar, que era el demonio de Tasmania. Y ese animal come todo el día. Todo el día puede comer. En cambio el pingüino, tú sabes que el pingüino no todo el día va a estar en el agua, ¿sí o no? Va a dormir. Imagínate el demonio de Tasmania, pingüino gratis durante tres días. Pero ya, imagínate que hubiera sido al revés. Imagínate que la especie que se está intentando introducir, en vez de que sea alimento, ellos se alimenten de lo que viven en el hábitat a los que se están yendo, ¿no? Ahí sería otro problema mucho más grave, ¿no? Mucho más grave, ¿no? Luanita, creo, me preocupa. Luanita chanca, ¿no? Creo que se está imaginando a los pingüinos. A ver, por último. Cazar aves y animales que se están comiendo los sembrados. Bueno, definitivamente no, ¿no? Porque por ese motivo algunas personas en su cultivo prefieren poner espantapájaros que cazarlos, ¿no? Además no se sabe si están en peligro de extinción. Ah, muy cierto. No se sabe si están en peligro de extinción. Es más, hace poco había leído un artículo donde habían mencionado que habían encontrado un tipo de gato, un gato salvaje, ¿no? Que había sido considerado como una especie de mito. Pensaban que no existía, pero sí existe. Era un gato color medio naranja, imagínate. Un gato así como un gato montés, pero color naranja, ¿no? Qué bonito era. En fin, ya, vamos a continuar. Porque, diez minutos. Uy, chicos. A ver, la número tres. Completa el texto con la palabra del recuadro. ¿Tú crees que puedes hacer la número tres tú solo? Porque solamente es completar. Te lo dejo esto para ti, ¿ya? Ya. Vamos a... Conmigo resuelva lo más difícil, ¿ya? Eso sí lo puedes hacer tú solo porque son palabras del recuadro. La cuatro. Un ratito. Un ratito. Pepe, dos. Listo. Listo, chicos. Perdón, me había dado alergia. La número cuatro. Fácil, ¿no? La cuatro también creo que lo pueden hacer ustedes solos, ¿no? Pero a mí no es mal, entiendo bien la cuatro. Te explico, entonces. Espérame un ratito que nuevamente la alergia. Sí. Listo. Ahora sí, te explico la número cuatro, ¿de acuerdo? Dice, completa el recuadro, ¿ya? Te dicen, acá hay un medio contaminante. Bueno, puede ser el tipo de ecosistema, ¿sí o no? Aire, agua o suelo. Listo. Ya te están dando... Acá no hay nada que explicar, ¿no? Tienes que tratar en referencia a ello. Por ejemplo, para el aire. ¿Qué tipo de contaminante puede ser? Un contaminante de polvo de plomo, ¿no? ¿Qué daño posible puede tener para el medio ambiente? Por el plomo, el exceso de plomo en el medio ambiente. Es, mira, imagínate estar todo el día absorbiendo los gases que produce una mina. ¿Tú crees que eso no te genera ningún problema? Sí, genera. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuáles serían los posibles problemas? Puede ser... Los puedes explicar a tu propia manera. Pero yo te recomiendo algo. Busca en internet qué daño al ambiente genera el polvo de plomo. Y creo que de lo que tú puedas encontrar, no le pongan lo mismo, ¿ah? Dame una idea de que tú entiendas de lo que encuentras, ¿de acuerdo? El agua, relave de mercurio. Recuerda que el relave de mercurio, justamente el mercurio sirve para sacar plata. Recuerda que los minerales no es que tú vayas, abres la mina y encuentras ya los lindotes de oro, ¿no? Eso no sucede. Tú encuentras... Dime, Alejandrita. ¿El mercurio es lo que tiene el termómetro? Sí. El mercurio es lo que tiene el termómetro, ¿no? Hay muchos productos que se hacen de mercurio. Y el mercurio es altamente contaminante, ¿no? Y ahora, escúchame. Para que entiendas a qué se refieren con relave. Recuerda que, como te digo, en la mina tú ingresas y si no vas a encontrar el mineral, pues no ya he hecho. El mineral tú lo encuentras con piedra, con tierra, con muchas cosas, ¿sí o no? ¿Relave qué significa? Que vas a utilizar diferentes estrategias para que solamente obtengas el mercurio y lo demás lo puedas desechar. Obviamente utilizando el agua, ¿no? ¿Y a dónde va a acabar esa agua? Recuerda, imagínate que lo echen. Esa agua que se está utilizando para sacar el mercurio de los desechos que terminen en el río, ¿no? ¿Qué daño puede generar? De repente, pérdida en el suelo, pérdida en los seres vivos que puedan consumirla. Bueno, tú vas ahí imaginando, ¿no? Y mira, en el tema del suelo, pérdida del suelo por erosión. Uy, ese está facilito, chicos. ¿Qué problema o qué contaminante puede generar que el suelo se erosione? ¿Qué significa erosión? ¿El fertilizante? ¿El fertilizante? Claro, puede ser. ¿Puede ser también el tema de la tala de árboles? O sea... Sí, profesor. ¿La tala de árboles también? ¿Por qué? Porque recuerda que cuando el suelo no tiene plantas, ¿cómo se protege del sol? Se hace... Ya me olvidé. ¿Cómo se seca el suelo, Crá? Claro. Ese que se seca el suelo se llama erosión. ¿De acuerdo? Si quieres recordar el tema de la erosión, recuerda cómo está la tierra del colegio La Cumbre, ¿no? Así. Igualito, pero... Igualito. Pero de La Cumbre está peor. Ah, sí, definitivamente, ¿no? A ver, la número cinco. ¿Cuáles son los principales usos que le damos a nuestros recursos biológicos? ¿Cuáles son los usos que le damos a nuestros principales recursos biológicos? ¿Qué dirían ustedes, chicos? ¿Alguna idea? ¿Nada? Ahí está. Me agrada cuando me dicen eso. Profesor, ¿a qué se refiere con recursos biológicos? Biológicos, recursos que tienen vida. Por ejemplo, pueden ser plantas, puede ser carne, puede ser animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunas personas usan las plantas para remedios. Ya, pues ahí está una utilidad. Remedios. ¿Solamente como remedio? Profesor, ¿también puede ser como gastronomía? Comida. Listo. ¿Qué más? Atuendos. Ropa. Muy bien. ¿Qué más? Pero creo que ya lo entendieron, ¿sí o no? ¿No? Sí. Ya, listo. Pregunta seis. ¿De qué manera la forma en la que usamos los recursos influye en los ciclos de la materia en la naturaleza? ¿Cómo puede influir la manera en la naturaleza, en pocas palabras? Extinción de animales. Perfecto, Loanita. Definitivamente, si no utilizamos los recursos de manera responsable, la cantidad de recursos va a disminuir, ¿sí o no? Puede afectar el ciclo de la naturaleza, ¿sí o no? ¿No? ¿No? Por ejemplo, el suelo no va a tener posibilidad de dar nutrientes a las plantas, ¿no? Porque por exceso de nitrógeno no va a tener la capacidad de fijar, ¿no? Los nutrientes, ¿no? Y así, ustedes más o menos me tienen que explicarlo a su propia manera, ¿de acuerdo? Te estoy dando algunas ideas, como para que tú no pongas lo mismo que yo. Si quieres, hazlo, ¿no? Pero explícalo a tu manera, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta 5 y la pregunta 6 te lo acabo de explicar. Por favor, recuerda trabajarlo. La número 7. ¿Qué medidas preventivas se debe tener en cuenta para mantener el equilibrio ecológico? Subraya las correctas. ¿Cuál sería la correcta aquí? O las correctas, ¿no? No sé. Hay una o dos, o tres, o las cuatro son buenas. ¿Qué dicen? La dos y la una. La dos. La número dos, o sea, esta. Pero ¿no sería correcto decir el segundo punto en vez de decir la dos? No me confundan, ¿ah? Cuidado, cuidado, chicos. A ver, educar a la población humana acerca de la finalidad de las áreas silvestres. Claro, muy buen consejo para mantener el equilibrio. ¿Qué más podría hacer? Enterrar los desechos plásticos. Uy, definitivamente eso no, ¿no? Reforestas de bosques con árboles extranjeros de crecimiento. Definitivamente eso no. Y ya es más, ¿ah? Acá un jalón de orejas a las municipalidades. Que busca, mira, el pasto. ¿Tú crees que el pasto que están en todos los parques son naturales del Perú? No, profesor. ¿Por qué crees que cuesta tanto mantenerlos? Es que no sé, nuestros alcaldes son medio raritos, ¿no? Nuestros alcaldes. Luanita Chanca, ¿qué estás haciendo, futuro del Perú? Profesor. Dime, Joaquín. Por acá cerca de mi, o sea, de mi casa, hay, o sea, pues hay un patio que, o sea, que es de cien por cien de césped natural. Pero el detalle es que no, no me refiero al césped si es natural o no. Me refiero que si la planta que se está utilizando en el jardín es de aquí o es de otro lugar. Es como que tú quieras sembrar papa en la arena de la playa. ¿Vas a hacer eso? No, pero eso es lo que dice. Claro, porque cada producto tiene un hábitat, ¿sí o no? Así como los animales tienen un hábitat, las plantas también tienen un hábitat. ¿Por qué crees que cuesta tanto mantener los parques? Porque la gran mayoría de las plantas que están en los parques no son de este hábitat. Y la pregunta es, ¿por qué lo utilizan, profesor? Porque se ve bonito. Imagínate. Chicos, ¿me regalan cinco minutitos más? Ya. Ingresamos al mismo link, ¿de acuerdo? No demoren, por favor. Gracias.